¿Qué tal señores? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión revisaremos la Dominar 400 contra la Duke 390. Esto es lo que pasa cuando el alumno se enfrenta al maestro. Antes de continuar me gustaría comentar un par de cosas. El primer punto es que nadie patrocine este video. El punto es de la manera más imparcial posible, así ustedes optan por cuál les convence más sobre la otra. El otro punto es que yo sé que le ponen ahí mucha pasión en la caja de comentarios donde se hacen y se deshacen unos a otros. Pues evitemos todo esto para no empobrecer la comunidad de motociclismo ni en general enemistades innecesarias. Sin más, pues comencemos. Vamos a revisar la ficha técnica, información relevante, fallas frecuentes y el soporte de la marca, por supuesto. También revisaremos la tecnología, información a tener en cuenta al adquirir una de estas máquinas. Bueno, pues vamos a empezar con la ficha técnica que encontramos en estas motos. Bueno, empecemos con la Dominar. En la cilindrada real, la moto tiene una cilindrada de 373 centímetros cúbicos, un monocilíndrico de 4 tiempos con un solo árbol de levas a la cabeza, refrigeración líquida y 4 válvulas impulsado por su patentado sistema de triple bujía. En la DUC tiene una cilindrada real de 375 centímetros cúbicos de 4 tiempos monocilíndrica de doble árbol de levas con refrigeración líquida y también encontramos 4 válvulas. Ok, en este punto vamos a hablar sobre las diferencias. Primero tenemos el doble árbol de levas de la DUC y el sistema de triple bujía de la Dominar. Son tecnologías distintas, pero así que pues vamos a tener que analizarlas primero antes de proseguir con la ficha técnica. Bueno, ¿por qué Bajaj ha aportado un sistema de 3 bujías? Bueno, nos dice la marca que gracias a este sistema toda la mezcla es utilizada, también lo suficientemente rápido para que esto se aproveche adecuadamente, lo cual hace que la mezcla se consuma casi en su totalidad y entregue lo más que se pueda de potencia, en el momento que el pistón necesita la potencia. Ahora bien, tener una bujía permite que la combustión inicie, entonces no es necesario tener más bujías, esto es lo que comúnmente se le critica a este sistema. Bueno, la explicación es muy simple, las 3 bujías permiten que toda la mezcla se encienda y como consecuencia, no siempre se consume en la totalidad, en los sistemas de una sola bujía. Algo normal hasta en motos de inyección incluso, o sea que en realidad jamás se consigue quemar el 100% de la mezcla ingresada a la cámara. En resumen, este sistema lo que nos permite es aprovechar toda la energía del combustible, encendiendo toda la mezcla y que no queda absolutamente nada que no haya sido aprovechado en cuanto a energía se refiere. Es decir, que se quema todo el combustible sin dejar nada inutilizable. A diferencia de la KTM, mota un sistema de doble árbol de levas. Este sistema no es de patente, así que muchas motos lo implementan, pero es muy bueno, lo que hace este sistema es que la moto entregue más potencia. Sabemos que gracias al sistema de doble árbol de levas los tiempos son más precisos y mucho más rápidos, lo cual ayuda a la potencia de la moto y alcanzar mayores revoluciones. Los motores de OHC tienen a presentar una mayor potencia que los de un solo árbol de levas, debido al hecho de poder manejar por separado las válvulas de admisión y de escape, permite configurar de una manera más específica los tiempos de apertura y cierre, y por ende tiende a tener una mayor fluidez en la cámara de combustión. Bueno, ambos sistemas le generan mucho más potencia a la moto, pero ustedes ya pueden decidir qué sistema les convence más. En mi punto de vista, me parece mucho más efectivo el sistema de doble árbol de levas que el de triple bujía, pero bueno, lo consideran ustedes, tienen la explicación. Continuamos. Continuamos revisando la ficha técnica. Tenemos inyección electrónica en ambas con un arranque eléctrico, solo que en la DUG utiliza un encendido eléctrico sin contactos para minimizar el consumo energético, que proporciona una vez una mayor potencia para la chispa. Gracias a su gestión, la vida útil de las partes que intervienen del mecanismo de encendido se va incrementada, y también la vida útil de una batería. Así que la DUG tiene una ventaja en el sistema de encendido por contactos. En cuanto a potencia, ok, bueno, un punto bastante importante. La Domina tiene una potencia de 35 caballos, que es un motor de bajas revoluciones, y tiene un torque de 35 Nm. Es un torque bastante bueno. La DUG tiene 43 caballos a 9500 revoluciones, con un torque de igual manera de 35 Nm. Revisamos el Topspeed para comparar nuestros datos. Siendo la DUG más rápida que la Domina, se lleva la ventaja en este aspecto. Hablando del peso en seco, por supuesto, el peso en seco de la Dominar es de 182 kg, y de la DUG de 139 kg. La Dominar no es solo menos potente, sino que también es más pesada, y esto merma mucho en la velocidad. Y es una desventaja muy clara de parte de la Dominar, porque tiene un peso exagerado para la cilindrada que posee honestamente. Un punto a favor de la Dominar es que esta ya tiene con clutch anti-rebote, y bueno, esto básicamente hace que el embrague sea muy suave, el motor se ajusta perfectamente y no ha bloqueos accidentales de las ruedas durante el cambio agresivo de marchas inferiores, para los que suelen usar mucho el golpe de gas. En cuanto a suspensiones, la Dominar tenemos una suspensión delante de con horquilla telescópica de 43 mm. En la suspensión trasera encontramos un monoamortiguador Nitrox, muy conocido ya también por usarse en la NS, pero en este amortiguador ya es ajustable. Son más conocidos las suspensiones traseras por usar aceite y no gas, siendo los de gas mejores en esta versión, y pues por supuesto esta ya es ajustable. En la DUG encontramos suspensión delantera con horquilla invertida, con un diámetro de 43 mm de recorrido, y en la parte trasera tenemos un monoshock con un recorrido de 150, también tiene regulación por precarga. Ambas suspensiones son bastante buenas, a decir verdad, pero bueno, la Dominar tiene una ligera ventaja por tener una suspensión de horquilla invertida delante, aunque la Dominar tiene pues el monoshock de gas Nitrox, ¿verdad? Hablando un poco de los frenos, en la Dominar tenemos un disco de 320 mm, es un disco muy grande, regularmente se utiliza esta medida para motos de pista incluso, tiene ABS, la pinza de freno delanteras montada axialmente de doble pistón, de marca Byberry. En el disco trasero encontramos un disco de 230 mm, también con ABS de un solo pistón. Hablando de la KTM, tenemos un freno de 300 mm con una pinza Byberry de anclaje radial, pero en esta tenemos cuatro pistones y no dos. Además también monta el sistema ABS, siendo una frenada completamente brutal y muy segura. El freno trasero también monta un diámetro de 230 mm, como la Dominar, también usa la pinza fibrada por Byberry de un solo pistón y también agrega ABS. Muy pocas motos logran montar ABS y anclaje de cuatro pistones. Yo a este punto se lo voy a dar a Doug por tener un freno bastante brutal y también tener ABS, aunque claro, la verdad es que ambas motos frenan bastante bien, ambas tienen ABS y tienen un diámetro bastante respetable. Ya saben que Byberry es una marca pues de la gama baja, se puede decir de Brembo, así que son bastante buenos. Ahora hablemos un poco sobre los neumáticos. Empecemos con la Dominar. ¿Qué neumáticos monta la Dominar? La Dominar monta neumáticos delanteros 110-70-17 de marca MRF. En la parte de atrás tenemos un 150-60-17. Es un diámetro bastante bueno para la cilindrada que monta. Ahora revisemos la KTM que neumáticos monta. La Doug monta marca Metzler una medida de 110-70-17 en la rueda delantera y un diámetro en la parte de atrás, un 150-60-17. Tenemos exactamente la misma medida de neumáticos en ambas motos, solo que en la Dominar monta MRF y la Doug monta Metzler. También la Doug suele montar MRF porque son ensambladas en la India y regularmente esos neumáticos siempre se le ponen a las motos que son ensambladas en la India. Aunque bueno, en cuestión de neumáticos no hay mucho que decir, es algo que se modifica muy fácil y ya está. Ambos neumáticos me parece que son de la misma gama, con un compuesto duro que hace que duren muchísimos kilómetros, pero se sacrifican un poco el agarre de las llantas. Unos comentarios acerca de ambas motos. Bueno, la Dominar por lo visto es una moto que es buena, pero tampoco está a la vanguardia con respecto a su cilindrada. Puede alcanzar los 0 a 100 en unos 8 segundos. La velocidad máxima indicada es de 148 kilómetros por hora. Esfuerzo, esta moto es más como para tener una velocidad crucero y no para que sea muy revolucionada. Es una moto más enfocada para la autopista, pero no para la competición, sino me parece que se ha enfocado más un poquito en los viajes, por decirlo de algún modo, una moto más crucero. La motocicleta se siente bien sobre el asfalto, el plano, las carreteras. Inclusive en carreteras irregulares no hay mucho problema. La horquilla delantera y el monoshock trasero convencionales de 43 milímetros han sido ajustados para las condiciones de carretera mixta. Se han mantenido cómodas para la mayoría de los circuitos o los caminos. La combinación de la suspensión, la baja altura, el asiento delantero es mucho más ideal. Este es un punto crucial para las personas que buscan una motocicleta para recorridos largos y que no resulte muy incómoda. También puede mantener una velocidad crucero de 120 a 130 sin sobreexigir tanto al motor. Es una moto enfocada en un aspecto crucero, como les comento, y no tanto para las carreras. Cometro, cuenta kilómetros, reloj, indicador de servicio e indicador de combustible. Es una moto muy completa en cuanto a tablero. La luz de cambio debería estar situada en la parte superior. Pero me parece que la crítica que yo le podría hacer en este aspecto de los testigos es que viene la información importante también en el tanque y eso es bastante malo porque tienes que estar muy bien al pendiente de todo, que no se te enciendan esos testigos y en ocasiones en el tanque pues no puede ser muy visible. Y más si es una motocrucero que regularmente se suelen usar accesorios para llevar equipaje en el tanque. La posición de conducción en sí misma es buena, mezcla comodidad. El manillar está en una posición cómoda y mantiene el piloto erguido. También están un poco colocadas hacia atrás, pero no molestan las muñecas en absoluto. Hablemos un poco de la Duke 390. Bueno, empezamos con el diseño. Está inspirada en la Super Duke R, mucho más anguloso y compacto de las Dukes pesadas. Sin embargo, la nueva 390 al igual que otras Duke obtiene un chasis trasero pintado en negro y un sub bastidor atornillado pintado en color naranja. Este tipo de máquinas están enfocadas a la ciudad, pero también tienen para la competición por su bajo peso y potencia. Bueno, la Duke 390 evidentemente es mucho más rápida que la 250. En la carretera es mucho más sencillo hacer adelantamientos a alta velocidad y con un gran torque. Tiene muy buena fuerza, tiene muy buena estabilidad en las curvas, siempre y cuando se mantenga en un rango. Así que bueno, es hora de comentar los problemas frecuentes que tienen estas motos. Así que vamos a empezar hablando solamente de las fallas frecuentes. Y recordemos que es una moto reciente en el mercado, por lo cual los problemas pueden ser solucionados con sus versiones más recientes. Hablando de ambas, por supuesto, ambas motos son relativamente nuevas en el mercado. Hablemos de los problemas más frecuentes en la Dominar. El posapié del acompañante y el material del mismo es bastante malo. Hay muchos copilotos que apoyan el posapié trasero para apalancarse y subirse al asiento de un acompañante. Y puede romper la base de los posapiés. Porque bueno, no va sujeto directamente al chasis de la moto como acostumbran muchas motocicletas. Sino que tiene un bastidor que conecta el posapié delantero con el trasero. Y este se puede quebrar muy fácilmente. También esta pieza suele ser muy cara y Bayash no lo había manejado motos económicas. Pero en esta moto no siguieron con esa tendencia y no es por la calidad de los materiales. Porque siguen siendo del mismo nivel. También hay detalles en la pintura y se desgasta con muchísima facilidad. De muy pésima calidad y también se raya muy fácil esta moto. Esto pasa también con la RS. La moto se raya muy muy fácil. La moto es sumamente pesada y con los baches en carretera hay que tener mucho cuidado porque se puede romper un aspa. Muy delicado los rines para la moto también muy pesada. Sin tomar en cuenta también el peso del piloto. En cuanto al motor, la Dominar no ha presentado muchos problemas con el motor. No ha presentado ese típico problema de la mezcla de anticongelante con el aceite. Por lo menos no a un nivel muy frecuente. Esta moto ha presentado muchas fallas. Pero de verdad, considérenlo. Es una moto altamente latosa. Ha presentado problemas de sobrecalentamiento que han arreglado en su versión 250 pero no en la 390 curiosamente. Descomposturas frecuentes en el motor, ya sea porque se daña el árbol de levas, las válvulas, problemas de embalancines, daño en culata, problemas de la bobina. También hay vibraciones que aflojan mucha atornillería. Esto también pasa en la Dominar, también téngalo en cuenta. La Dominar también presenta problemas de vibraciones, sobre todo a nivel del tanque, los pozos a pies y un poco en el manillar. Revisemos el soporte de la marca. Últimamente, señores, el servicio de KTM ha quedado bastante a desear. Se han presentado casos de motos nuevas que salen defectuosas y la agencia se ponen muy negligentes con lo que debería de venir bien de fábrica. No se deberían de prestar puesto que son motos costosas y el servicio debe ser de primer nivel, por supuesto. Y no es así. En el caso de Bayash, pues no es una cosa nueva. Ya sabemos el próximo servicio que tiene en México, en Colombia. Y pues KTM se mantiene más costosa en refacciones, por lo menos aquí en México. Así que bueno, considérenlo. Bayash tiene mucho más predominio de sucursales a nivel de la República Mexicana. Por el tema de servicios, garantías. Así que también pues consideren la sucursal más cercana que tengan. Ahora, los precios actuales, recuerden que esto tiende a subir. Bueno, pues la Duke 390 tiene un coste de 99.000 pesos mexicanos. Casi 100.000 pesos. Y la Dominar tiene un precio de 77.000 pesos mexicanos. Y bueno, señores, pues me parece que esto es lo más relevante a tomar en cuenta de estas motocicletas por si desean adquirir una. Ahí ustedes pueden comentar qué les parece, cuál les parece mejor que la otra. Y bueno, señores, yo les dejo aquí la información. Les pongo los nuevos videos en la pantalla. Por si quieren revisar algunos otros videos de comparaciones, se pueden suscribir al canal para que no se puedan perder los reviews, los motoblogs, algunas otras comparaciones que les voy a estar subiendo, tops y demás contenido. Y bueno, familia, sin nada más que decir, pues hay unos videos.